Oye, Cari Bernal, la pareja sentimental de Rachel Cruz, la actriz cubana y amiga de este programa, ha hecho un comercial de campaña. No para mí, no, 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 para mí, para ella misma. Se considera una buena candidata, se considera a sí misma una mujer que es capaz de correr y correr bien y rápido. Por eso, les dice a los políticos de turno y a los aspirantes a la política, alquílame para hacer tu política. Mira aquí. Cari Bernal es una candidata íntegra, con fuertes principios, y hoy alquila su candidatura para todas las injusticias que han marcado a esta nación. Con una donación que no influirá en su patrimonio personal, ella se montará y debatirá las propuestas de cualquier candidato que se le presente. Cari Bernal se alquila su presencia en marchas, en convenciones de criptomonedas, en reuniones de alcaldes del mundo y todo lo que conlleve una voz distinta. Cari Bernal, hoy, con este nuevo método de recaudación, está más fuerte que nunca. Vótela, que será como un político tiene que ser. Se alquila Cari Bernal. Vótela, dice. Ojalá que Rachel no vea esto, no vaya a ser que le dé por votarla. Vótela, dice Rachel. Dice el anuncio. Mira, no, 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 no. Estoy diciéndole eso a Cari, que tiene que ver eso aquí. Mira, Cari, voy a pensarlo, después te llamo y hablamos, porque a lo mejor yo te rento como candidata, y eres tú la que se tiene que fajar con Sacha Tirador, eres tú la que tiene que fajarse con Erich, es de ti de quien va a hablar Vladimir y Pasivo Black, Ede, tú sabes, y entonces ya yo aparezco al final de la campaña completamente liberado de todo estrés y ya te encontramos a ti ingresada en el Kendall Hospital, en la sala de psiquiatría, bajo tratamiento. Y así, tú sabes, me sirves de escudo antimisiles. Pero Cari, yo creo que es demócrata. Pero ella dijo que se renta para cualquier candidato y que discute cualquier agenda. Yo estoy seguro que Cari va a poder discutir la agenda de la marihuana recreacional muy bien, porque este comercial solamente se le ocurre a un fumeca. ¿Ok? Así que... Bueno, nada, Cari, entendí la puya conmigo, con Francis Suárez. Entendí la puya con todo el mundo, porque cuando dijo se renta para participar en cualquier evento de criptomonedas, eso es con Francis, que es el que está impulsando la moneda online. Claro, para su campaña, él no está pidiendo Bitcoin, él está pidiendo un dólar, igual que yo, en billetes, en el dólar, 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 cash. Bueno.